1, 2, 3 Y bueno, me encuentro con el joven Juan Carlos Y nos voy a contar acerca de 28 años Dígame, ¿por qué creen ustedes que es importante utilizar el proyecto de esta mañana? Dígame, ¿a dónde va a ir este 28 de julio que estuvo en España? ¿Mirá a comer? Sí, a comer a comer. ¿De viajes? No, a comer. ¿Qué suele comer en 28 de julio? ¿Quizás se va a un restaurante? ¿O quizás prefiere comer en la casa con un amigado? Sí, a un restaurante, un restaurante, un día a muchas amigas en ocasiones. ¿A disfrutarla gratis? Sí. A disfrutarla gratis. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.